No more, no es, no es, no es, no es, no es. Tu único amigo, estás desesperado, en busca de cariño, pero te gustan todas y no tienes dedo, falta tu olvido. Tu de nuevo habla, donde no hay luces, tu pan de presión, ella se luce a los recuerdos, tu antiguo amigo, no me conoce. Son un ladito adito, veinticinco horas, diez bailes al día, entras por la noche, sales por el día, veinticinco horas, diez bailes al día, entro por la noche, salgo por el día.